Los vecinos de las barriadas de San Antonio, La Garza, Cementerio Viejo y Pozo Bebé en Nerva, así como en el alto de la mesa de la localidad vecina de Minas de Río Tinto y la barriada Eritas de Cortegana en la Sierra, se van a beneficiar del nuevo Plan Local de Intervención en Zonas de Desarrollo puesto en marcha por la Diputación de Huelva, con fondos procedentes de la Unión Europea, en el marco de la Estrategia Regional Andalusa para la Cohesión e Inclusión Social. Entre las medidas que el plan implementará se encuentra el incremento del nivel de empleabilidad de las personas residentes en estas zonas, especialmente de mujeres y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión, favorecer el comercio local, aumentar el número de profesionales en los centros de servicios sociales, incrementar el nivel formativo y reducir tanto la brecha digital como la de género. También otras medidas encaminadas a la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas existentes, el fomento del asociacionismo y las actividades deportivas inclusivas, la dinamización de las comunidades de vecinos, el apoyo del tejido asociativo y la mejora de la imagen de las zonas tanto en los medios de comunicación como en la percepción que de ellas tienen sus propios vecinos. Soy Ana, soy la directora de los servicios sociales comunitarios de aquí de la Diputación Provincial de Huelva, en la zona Cuenca Minera. Nosotros en esta zona estamos trabajando desde hace 35 años y desde hace 20 tenemos planes especiales de transformación social de varias barriadas, varias barriadas aquí en Nerva y una en el alto de la mesa. En esta ocasión, estos han sido siempre planes de la Junta de Andalucía, para estas comarcas, para esta comarca. En esta ocasión, la Diputación Provincial lo solicitó para tres zonas con necesidades, que eran la barriada Heritas de Cortegana, alto de la mesa en Río Tinto y cuatro barriadas aquí en Nerva. Y han aprobado todas. La Diputación tiene estos tres planes en los municipios de menos de 20.000 habitantes. La capital también dispone de ellos. Para la ejecución de estos planes, pues, vienen una serie de profesionales. En total, seis profesionales, seis trabajadores sociales. Tres para Río Tinto y tres para Nerva. Ellas están aquí y van a exponer ahora el plan. Y, evidentemente, al subir los recursos, tenemos ahora mismo en el Centro de Servicios Sociales 27 profesionales. Es un número muy elevado. Son 25 y 2 trabajadores sociales municipales que comparten el centro con nosotros. Pues, evidentemente, se requiere una coordinación de estos planes. Esta coordinación la va a llevar una compañera que ya conocéis desde hace años, que es Gloria. Ella se va a encargar de coordinar los planes de Río Tinto y de Nerva, de la Heracis. La Heracis es la estrategia esta, el plan de intervención social. Y el brazo ejecutor de ese plan de intervención social son las trabajadoras sociales que están aquí, que nos van a presentar ahora el plan, su desarrollo. Ellas van a estar, evidentemente, no solas. Ellas van a estar integradas en una estructura que es los servicios sociales comunitarios con toda su gente. Y, por supuesto, van a tener el apoyo de una psicóloga y de una educadora cada vez que lo necesiten. Ellas van a ser, por supuesto, las referentes del plan. Pero, contando siempre con el centro de servicios sociales, me refiero a labor de dirección, administración y, por supuesto, con las dos profesionales que os he dicho, psicóloga y educadora. Muy bien, pues, tuya es la palabra. Bueno, pues, como ya ha dicho Ana, mi nombre es Gloria, para aquellos que no me conozcáis. Soy educadora social aquí en la zona básica de servicios sociales de la cuenca minera. Y voy a ser un poco la encargada de coordinar la implantación de este plan que hoy os vamos a presentar. En primer lugar, yo quería daros las gracias a todos por venir. Es un placer ver a tantas caras también conocidas. Y, bueno, esto que traemos hoy es el resultado de más de un año ya de trabajo que se viene esperando, que se viene haciendo, cuando la Diputación de Huelva toma la iniciativa de sumarse al proyecto de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y al programa operativo del Fondo Social Europeo para desarrollar este programa. A este plan le precede, pues, como ha dicho Ana, casi 20 años de trabajo que se viene realizando en distintas barriadas de Nerva. Y es un plan innovador que ahora escucharemos cuando la compañera nos lo exponga. Por eso mismo, porque trae un recorrido de casi 20 años, pero trae una metodología de trabajo totalmente diferente y totalmente nueva, en el que es un plan en el que se pretende que las diferentes áreas del ayuntamiento, que las entidades del municipio, tanto públicas como privadas, que las asociaciones, tomen parte de este plan. Entonces, por eso es la razón de que hoy estemos aquí para haceros una devolución de todo este trabajo que se ha venido haciendo. Con un objetivo muy sencillo y yo creo que todos queremos conseguir, que es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estas barriadas en situación de vulnerabilidad. Bueno, sin querer pisar la presentación de la compañera, pues, le paso la palabra. Bueno, hola a todos, yo soy Yolanda, soy, formo parte del equipo que se nos ha denominado Heracis. Ella es mi compañera, no se me va a olvidar tu nombre, ¿eh? Regina y Carmen, ¿vale? Como han dicho mis compañeras, formamos parte de un grupo de una nueva estrategia de trabajo dentro de la zona. Vamos a desarrollar este trabajo durante tres años, en principio, estaremos aquí hasta 2022, pero nos han dicho que puede ser prorrogable otros cuatro años más, con lo cual tenemos un tiempo por delante, ¿vale? A nosotros cuando se nos plantea este trabajo, ¿no?, que era como un plan innovador, como, ¿no?, unos volúmenes bastante importantes de todo el trabajo que llevaban haciendo ellas durante tanto tiempo, pues nos resultó como un poco así de, un poquito de susto, la verdad. Pero cuando nos dijeron que íbamos a formar parte de un instrumento nuevo en el que estaban implicados todas las personas que estamos aquí, todas las personas del pueblo, pues ahí ya como que, ¿no?, pues nos dio mucha alegría de poder contar con todos vosotros, que de alguna manera u otra, pues vais a intervenir en este trabajo que nosotros tenemos que realizar durante estos años. Esperemos a ver cómo, ¿no?, cómo podemos hacerlo. Bueno, pues la ARACI es la Estrategia Regional Andaluza de Intervención en Zonas de Desarrollo en Andalucía. Tiene su marco, como ha dicho la compañera, en los fondos sociales europeos para Andalucía. Y todo eso se recoge y se plasma en el Plan Local de Intervención en Zonas de Desarrollo. En este caso, la barriada de San Antonio, La Garza, Pozo Bebé y Cementerio Viejo. ¿Vale? Ahí se centrará nuestra labor en estos años. Básicamente, nosotros venimos eso, a reforzar ese trabajo que se ha venido haciendo, tratando de aunar todos los servicios y hacer una estructura para que todos estén conectados y coordinados para unarnos todas estas fuerzas y que podamos desarrollar nuestro plan en estas barriadas. El trabajo será en red, como ya he dicho, participando, pues, todos los agentes comunitarios, las empresas y las asociaciones, las entidades locales, ¿no?, el ayuntamiento, salud, educación, las administraciones públicas. Desde arriba nos llega consejería, delegación y los servicios sociales comunitarios, tanto nosotros desde Diputación como, afortunadamente, tenemos aquí desde el Ayuntamiento de Nerva. El objetivo de todos es, pues, mejorar las condiciones de vida de esta población, ya solo de los barrios, sino que revierta en todo el municipio. La normativa, bueno, pues, forma parte de la nueva ley de servicios sociales, esta reestructuración que se ha hecho dentro de los servicios sociales, como para que tengan un carácter más autónomo, menos paternalista y, ¿no?, que se articule, que tengan una mejor articulación. Nosotros, nuestro trabajo, básicamente, y el que hagamos con vosotros, pues, hemos comenzado, ¿no?, por detectar la problemática, innovar en el trabajo que se venga haciendo hasta ahora y en una constante, pues, reflexión, evaluación y revisión de todo lo que pongamos en marcha. Vemos necesario, ¿no?, que, pues, que eso, que constantemente estemos detectando, por eso la necesidad de que haya mucha gente implicada en que funcione bien y en que veamos, ¿no?, probablemente haya cosas que cueste un poquito echarla para adelante y tengamos que ver cómo ajustarlo, pero será un constante trabajo, en principio, de detección, de reflexión de lo que está y que podremos hacer funcionar mejor en este tiempo. Se centra, básicamente, en tres patas, que es el empleo, la atención individual familiar y la dinamización comunitaria dentro de las barriadas. También se prestará una especial atención al tema del empoderamiento de las mujeres, ¿no?, de que entremos dentro del mercado laboral en iguales condiciones y, entonces, pues, pueda ser una sociedad más igualitaria. El PRI se basa en la gobernanza, que es la toma de decisiones grupales, eso lo vamos a recargar mucho, ¿no?, y para esta ejecución el plan se estructura en cuatro ejes, ¿de acuerdo? Tenemos el desarrollo económico y comunitario sostenible, las políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, mejora del hábitat y la convivencia y el trabajo en red e innovación en la intervención comunitaria. Para el desarrollo del primer eje, nosotros desde nuestra labor tenemos el instrumento de lo que todos conocemos, bueno, creo que sí, ¿no?, de la renta mínima, que es como lo que antes era el salario social, ¿no?, pero se le ha dado un carácter como para que no sea de subsistencia, sino que sea un itinerario de inserción sociolaboral como para ayudar a la persona a salir de esa situación, que él participe en ese proceso de inserción en la sociedad. Con la ayuda inestimable del ayuntamiento y de los planes de empleo que se hagan, que estarán coordinados, asimismo con el SAE, ¿no?, con lo cual entrarán, estaremos a nivel autonómico con las consejerías de educación, de empleo, estarán la, y la FAN, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como particular eso de una manera que salga, que estén implicados, ¿no?, el mayor número de agentes posible. También una de las labores que tenemos es favorecer el comercio local y ver un poco, hacer también un estudio del mercado laboral aquí, en la zona, como para que se pueda hacer como un enfoque más exacto de lo que necesitan las empresas, de lo que le falta a la población en estos barrios, como para acceder a esos empleos y que sea así de manera más eficiente esa labor. En cuanto a políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, tenemos el incremento del éxito en nivel formativo, ¿no?, trabajaremos por que haya un menor abandono escolar, ¿no?, reducir la brecha digital, que vemos que en los pueblos es un problema porque ahora todo está informatizado y para mucha gente es difícil acceder a ciertos servicios y a ciertas oportunidades si no se tiene una formación en temas digitales. Hablamos más allá del WhatsApp, eso no lo manejamos todo el mundo estupendamente, pero nos queda mucho. Como hemos dicho antes, la reducción de la brecha de género, potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo en relación a las drogodependencias y ediciones, que es un problema en barrios en desarrollo, donde existe gente con mucha carencia. La promoción del bienestar emocional, que también es muy característico de esta zona. Fomentar el ocio inclusivo en la actividad deportiva, desarrollar itinerarios de inclusión sociolaboral, como hemos hablado antes. Mejorar la adaptación de las prestaciones económicas a las necesidades que pretende dar respuesta, especialmente dirigidas a familias con menores a su cargo, la protección de familias con menores, que es fundamental. Y actuaciones dirigidas a la conservación y mantenimiento de vivienda. Básicamente las medidas serán como de prevención también y de evitar un deterioro mayor y de desarrollo en ese sentido. Tenemos un tercer eje, que es mejorar el hábito y la convivencia. Bueno, aquí trabajaremos mucho con las asociaciones. Queremos que formen parte, que sean como un punto de referencia dentro de los barrios, dentro de una identidad del barrio, que la gente participe mucho en la creación, en la dinamización y en crear un tejido asociativo y humano que conecte a la gente y que ayude a reflotar estos barrios. Innovar la metodología aplicada en la resolución de conflictos entre vecinos. Tendremos que buscar gente que… Sí, ahí estamos con la cara de, uuuh, eso es complicado. Pues sí, pero habrá que buscar, no sé, mediadores naturales y gente que sea significativa dentro de los barrios y dentro del pueblo, que sean referentes y que puedan ayudar a desatascar ciertos problemas que pueda haber. Colaboración de la red asociativa en acciones de seguridad ciudadana. Importante esto porque nos han hablado de la presencia de seguridad ciudadana, que es importante que se sienten en algunos casos, como un poco que el barrio se ha deteriorado mucho y necesitan como un poco más presencia en ese sentido. Y organizar y desarrollar eventos culturales para fomentar la participación. Bueno, la fiesta de los barrios une mucho a la gente y la gente se conoce mucho más y todo está más distendido. Por último, para la creación de este tejido social, el trabajo en red, que lo vemos fundamental en todo esto. Mejorar la imagen de la zona en los medios de comunicación, porque es verdad que están como… Estos barrios siempre son un referente como de algo un poco negativo dentro de que se estigmatizan y se identifican con un sitio que no es muy recomendable. No sé, tienen así… Y queríamos cambiar eso porque vemos que, por lo menos nosotros, lo que hemos conocido, nos ha sorprendido para bien. Y es curioso eso. Transformar la imagen de esas barriadas en el municipio, en esta línea y, como hemos dicho antes, apoyar el tejido asociativo. Todo esto será a través del instrumento de la gobernanza, que es la capacidad y el acto de tomar decisiones colectivas. Lo que hemos dicho desde un principio que es fundamental, nos parece muy importante que todo el mundo participe lo máximo posible y que podamos llegar entre todos a un trabajo común que me parece muy importante y necesario dentro de… Sobre todo de comunidades muy pequeñas y de sitios que, bueno… Para eso, para llevar a cabo esto, tenemos dos instrumentos, que es la Comisión Local de Impulso Comunitario, que tenemos que ponerla en marcha. Ya la compañera ha estado en contacto con todos los agentes, la Diputación, Ayuntamiento, Educación Primaria y Secundaria, el SAE, el Servicio Andaluz de Salud, Seguridad Ciudadana y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Todos estos formarán una comisión, una mesa, en la que pondremos en marcha todo esto. Se verán los servicios que hay, cómo articularlos de una manera eficiente en pro de ese trabajo. Además de esta CLIC, tenemos la Mesa de Participación Social, en la que forman parte todas las asociaciones del municipio. Creo que prácticamente no nos queda ninguno por conocernos, ya aquí faltan algunos, pero bueno, algunos ya nos conocen de que hemos ido a esas asociaciones, hemos estado viendo un poco en qué situación estaban. y bueno, de apoyo a estas asociaciones, como también como referente para este trabajo. Estas mesas son mesas abiertas, pueden entrar y salir quien quiera, o sea que no es una cosa establecida que digamos aquí y ya está, sino que en todos estos años es permeable y puede cambiar perfectamente, con lo cual pues estamos abiertos a cualquier... Y ir añadiendo entidades. Ir añadiendo entidades. Empresas, asociaciones. Sí, con la mayor colaboración posible dentro de todo esto. Y bueno, pues eso, esto es a grandes rasgos, evidentemente es un poco, ¿no?, de momento hasta que no se ponga en marcha, son muchos datos, son muchas historias. Esto es básicamente en lo que se resume el plan, que es mucho más que esto, evidentemente, ya lo vamos a ver dentro de estos próximos años. Que nada, que estamos aquí pues con las manos abiertas para todo lo que queráis proponer y que esperemos que en estos próximos tres años, esperamos que sean siete, pues nada, se lleve a cabo el mayor posible de los objetivos que nos marquemos y que haya un cambio significativo con estas nuevas políticas y esta estrategia que tanto trabajo pues se está llevando de todos nosotros. ¿Vale? Nada, sí, ahora... Muchas gracias, no sé si lo habéis intervenido. No, no, no. ¿Lo habéis intervenido? Ya es que lo habéis hecho. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Por la intervención. Sí, me voy a entrevistar viendo el público. Ahora, al final le dejamos un silencio. Bueno, ¿alguien, antes de que concluya, ¿alguien quiere decir algo? ¿Tiene alguna pregunta para el equipo que va a trabajar? ¿Para la directora del área? ¿Lo tenéis todo clarito? O no. Bueno, pues... Bueno, yo quería hacer una pregunta... Venga. Soy Antonio Poyano, del hijo de salud del área... Del área de gestión sanitaria... Exactamente, del norte de Huelva. Entonces, nosotros estamos inmersos en varios programas, de forma joven, plena de los canales de salud, etcétera, etcétera. Y, dado que hacéis esta presentación, ¿no?, de algo que es muy necesario, como es actuar en zonas necesitadas de transformación social, queremos saber cómo vais a trabajar con nosotros. ¿Qué tenéis pensado e ideado, no?, de cómo os vais a conectar con nuestros representantes, con nuestros profesionales? Pues, a través de uno de los instrumentos que os hemos presentado, la Comisión Local de Impulso Comunitario, de la que forman parte tanto salud como educación como todos, haremos reuniones, en principio, mensuales, bueno, ahora hay un periodo un poco complicado, en el que se pongan, porque nosotros, claro, acabamos de llegar a la zona, no todos los servicios los conocemos, estamos creando un mapa de servicio con el que tengamos claro todo lo que hay, con todo lo que cuentan, y de qué manera se puede articular todo eso. Que pase de salud a educación, de salud, en fin, que haya un trabajo que sea continuado y que coja el mayor número de servicios posibles, de atención a esa población y al resto de la población. Claro, en estas comisiones se llevarán propuestas por parte de todos los miembros, entonces, ahí se trabajará. O sea, ahora mismo estamos empezando a implementarlo, a ponerlo en marcha. Ideas concretas no hay, tiene que salir de todos, por eso es importante el trabajo en red. De esta forma también hay una comisión a nivel autonómica y otra a nivel municipal que se nos va a poner en marcha, que son los que nos van a decir, tú sabes, los jefes, esto se puede hacer, aquí vamos a entrar, aquí no vamos a entrar. Sí, pero no se ha implementado en otro sitio. No, no, esto es Andaluz. Esto es un proyecto piloto, es un proyecto piloto, con lo cual tenemos opción de hacer... Sí, mira, hay 99 zonas en Andalucía, recogidas en esta estrategia, la cual es el marco normativo que nos regula. Este trabajo parte de la coordinación de las diferentes consejerías, lo que pasa que la que lleva la iniciativa es Igualdad y Políticas Sociales. Nosotros, la Diputación de Huelva, se suma a esta iniciativa, hace un año, así que sale esta convocatoria, y a su vez el municipio de Nerva, que se le reconocen cuatro barrios con posibilidades de diagnóstico a otras necesidades, abierto, como ha dicho la compañera, a la inclusión de otros barrios. Y sí que es verdad que desde arriba se tienen que organizar y me imagino que cada área irá, o cada consejería irá en función de los objetivos que le correspondan dentro de este plan, dando líneas de actuaciones, pero nosotros aquí esto lo tenemos que materializar de alguna manera, que no es más que con estos espacios de gobernanza que hablaba Yolanda. Este plan no es que ha venido haciéndose en coordinación con diferentes áreas, se ha ido preguntando a las asociaciones, se ha ido viendo, hay un trabajo también previo, y estamos comenzando. No tenemos experiencia de decir que podemos mirar a otra comunidad autónoma o a otra de cómo ha ido. No, este camino es un camino que tenemos que empezar pues todos de la mano, lo que se pretende es eso, que las diferentes áreas trabajemos de una manera coordinada, que no vayamos servicios sociales por un lado, educación por otro, salud por otro, vivienda, no, sobre todo también porque nos ayuda a rentabilizar nuestras intervenciones y creemos que el resultado va a ser mejor para el objetivo principal que, como ya se ha dicho, es mejorar la calidad de vida de las personas residentes en esta zona, apoyándonos mucho en unos itinerarios de inserción sociolaboral, que al final es el gran objetivo que persigue el Fondo Social Europeo que también financia todo esto. Entonces, claro, estas mesas tienen que ser unas mesas vivas en las que se proponga, que sean abiertas, que donde podamos coordinarnos y estructurar toda esta nueva metodología de trabajo que es nueva para todos y que tenemos que ir creando a medida que vamos avanzando, porque nos vamos a ir encontrando con situaciones que no hemos contemplado, que, entonces, por eso tanta gente implicada, tantos agentes sociales, tantos, porque tenemos que darle forma entre todos. Es algo innovador que se pretende que en estos primeros cuatro años, ampliable a otros cuatro, pues veamos los primeros resultados. El camino es largo, pero estamos en el momento de comenzar a andarlo. No sé si más o menos te he podido contestar un poco, ¿no? La montaña de dificultades, ¿no? Que tenemos ante nosotros, ¿no? Sobre todo porque... Es una gran responsabilidad. Claro, es que nuestros jefes, nosotros somos la mayor empresa de la Andalucía, ¿no? Con noventa y tantos miles de empleados, entonces, la verdad es que, primero, nuestros jefes tienen que calar este mensaje, porque de ahí tienen que venir para abajo en cascada, ¿no? Entonces, nuestras trabajadoras sociales que debieran estar aquí, ¿no? El único que está del área es a Juanma, ¿no? Que es el trabajador social de la Unidad de Gestión Clínica de aquí de Minas de Río Pinto, y nosotros, este personal que tenemos, el cualificado, David, como técnico de promoción de la salud, tiene, pero se tiene que enterar de lo que, ¿no? De qué va, ¿no? Y, por supuesto, los de arriba, creérselo, ¿no? Después, desmenuzarlo y llevarlo a cabo, ¿no? Y acabar con que todas estas personas desfavorecidas acaben encontrando trabajo, ¿no? Y demás, pues, había que llegar hasta selecciones de empresarios, y demás, O sea, nosotros que nos circunscribimos casi, ¿no? Al ámbito de salud, aunque nos coordinamos con educación y demás, pero, claro, lo vemos arduo, ¿no? Pero, bueno, me parece que la idea es fantástica, ¿no? Y a más gente tan joven y tan preparada como vosotras, pues, adelante. Es un plan muy ambicioso, es muy ambicioso, y por eso, bueno, la temporalidad no es un año, como otros planes y demás, son cuatro años, y sobre todo estoy de acuerdo contigo en que a cada área, ¿no? Le tienen que venir las directrices desde su consejería, desde la consejería correspondiente, y esto lo contempla la estrategia, ¿sabes? que vuestras consejerías ya deben de ser conocedoras de todo esto, porque ya hay muchos acuerdos firmados, están, hay muchos equipos trabajando ahora mismo en esto. Entonces, yo creo que en el momento que también se empiece a hablar del plan de intervención, donde os van a llegar directrices y de todo, sino tendremos nuestra mesa de trabajo para elevar lo que veamos necesario o recomendable para materializar de alguna manera todo esto de lo que hemos estado hablando. Son planes integrales, no se puede olvidar, una sola administración como el Servicio Social o la Diputación de Huelva no puede dar respuesta a todas las necesidades de este plan que es muy ambicioso, por eso ha dicho la compañera, además son cuatro años, ¿verdad? Son cuatro años, ya llevamos uno prácticamente, por eso dice ella, siete, sí, porque uno prácticamente lo hemos consumido ya en todo, en todo lo que es la planificación previa, el diseño, que es muy costoso y sin todas las áreas pertinentes puestos no va a salir adelante. Yo me quedaría con que si se consigue el 50%, bienvenido sea. Lo que se consiga, bueno, es que estamos en una zona muy deprimida, muy vulnerable, con necesidad de transformación a todos los niveles y donde los planes tienen que ser integrales. Sola una administración no consigue nada. Está bien. ¿Alguien más? Yo me gustaría que aclará en dónde nos pueden encontrar los perfiles o asociaciones en nuestros municipios. Yo lo voy a decir ahora. Es verdad. Se nos ha pasado eso. Bueno, pues nosotros estaremos en el Sor Feliciana, en el centro Sor Feliciana, nos han puesto allí, estamos encantados y compartimos espacio con la trabajadora social municipal y de comunitario, nuestra amiga Ana Belén y con Fran y con todos. nosotros estamos enclavados en Sor Feliciana, indudablemente nuestro trabajo también será itinerante, será ir por las barriadas, pero para localizarnos estamos allí, en el centro social. ¿Alguien más? Muy bien, pues tenemos un reto por delante, que es conseguir el objetivo cuanto más, en el mayor porcentaje como he dicho Ana. Mejor, nosotros somos un municipio que esto nos lo creemos hace muchos años, falto de recursos evidentemente, pero una voluntad de los trabajadores municipales encomiable y desde aquí a todos los que estáis pues os lo quiero agradecer públicamente y bueno, yo sé que la maquinaria está engrasada sobre todo para echar una mano a la gente que se incorpora nueva, de hecho, bueno, pues la petición que me hace la concejala del área que va a seguir siéndolo, es decir, Sonia va a seguir siendo la la referente, no vamos a cambiar evidentemente de concejala, va a seguir siendo la misma, pues ya me traslada que necesitáis un espacio individualizado y bueno, haremos una pequeña reforma dentro del edificio a la hora de que podáis estar lo mejor posible para desarrollar vuestro trabajo. Pues ya, yo sé que tú eres alguien con muchas inquietudes y que te vas a sumar a esto, no me cabe la menor duda, vamos, es decir, que esto es lo que se trata al final de crear, entiendo yo, es un equipo multidisciplinar que sea capaz no solo de detectar los problemas sino de encontrar las soluciones que es de lo que se pretende, este es un plan que monta el anterior gobierno de la Junta que se pone en marcha que bueno, que ahora el que está le toca desarrollarlo, yo desde aquí simplemente demandarle que por supuesto lo que más falta hace son los recursos económicos para que el plan funcione porque por mucho voluntad que pongamos si no hay esos recursos que dice el plan que tiene que haber que me imagino que sí, que una vez que son fondos europeos no va a haber problemas el problema se da después de justificarlo pero me imagino que eso estará también previsto pues que vengan esos fondos para desarrollar el trabajo esto es una zona que todo el mundo conoce que bueno, que se genera como se genera no somos una zona muy antigua con lo cual tenemos una población de aluvión que nos llega al final del siglo XIX que durante las minas y su apogeo pues la verdad es que se consigue un tejido social donde se da la posibilidad de estudiar a todo el mundo tenemos la paradoja de que tenemos cuatro zonas aquí en Nerva deprimidas con gente al borde o en exclusión social sin formación pero a la vez esta comarca es la que más titulados universitarios tiene de toda Andalucía es decir se da esa paradoja ¿por qué? pues porque al final bueno, pues la gente que consiguió trabajar las minas cuando las minas no tenían la dimensión que tienen hoy si no eran mucho mayor pues fue capaz de tener unas condiciones de trabajo dignas y de que sus hijos y sus descendientes pues tuvieran esa oportunidad de formación eso ha hecho que cuando el motor económico decae la gente que está a formar se va y aquí lo que nos queda y Ana los años que lleva lo sabe lo que nos queda pues son gente pues con un perfil de muy difícil encaje social y de muy difícil encaje laboral por lo tanto ese es el reto el reto es encontrar esa solución para esta gente que sabemos que va a ser muy complicado y para mí como alcalde es uno de los de los grandes problemas del municipio de las cosas que más a mí me producen desasosiego muchas veces cómo encontrarle solución a ciertos problemas que te encuentras todos los días y que ves que bueno que el perfil que tiene esa persona va a ser como muy poco probable de que se meten en unos círculos que no son capaces de salir si tienen cuatro oportunidades de trabajo al año es lo que hacen intentan después seguir en el círculo de que a ver si me pagan la luz a ver si me pagan el agua y demás pero los años pasan y lo que van cayendo cada vez más en un pozo eso hay que darle la vuelta y yo lo que os pido a todos yo sé que las asociaciones que están aquí Pilar y demás es alguien que que está por la labor la policía evidentemente en el tema de seguridad ciudadana también los equipos de trabajo municipales y vosotros también pues vamos a trabajar vamos a trabajar con el objetivo puesto en sacar a todas estas familias de ese mundo donde viven e intentar que bueno que entren en la normalidad entendiendo la normalidad como la manera de vivir que casi todos los que estamos aquí nos hemos dotado a la hora de tener las necesidades básicas cubiertas y una estructura de vida pues dentro de los cargos normales que tenemos todos dado en esta sociedad así que yo simplemente animaros Ana a vosotros como coordinando a este equipo vosotros pues el equipo de trabajo nuevo aquí hoy pues si no lo conocéis pues aparte de Sonia hay tres concejales más que van a estar en el equipo de gobierno Ylenia Samu y José Antonio que pues estaremos pues codo con codo a la hora de intentar conseguir pues este es uno de los mayores retos de este de este municipio hoy que la mina empieza otra vez a dar puestos de trabajo hay que intentar aprovechar ese motor económico y todo lo que se pueda diversificar también porque esto es una cosa que pasará y habrá que dejar preparado al municipio para que no se encuentre otra vez en el mismo problema que se encontró cuando cerró la vez anterior a los de salud y además que van a seguir con los planes locales de salud aquí porque nosotros en eso también tenemos vaya a tener de referente a Ylenia lo digo para que la vayáis conociendo que será la que trabajará Antonia no lo va a dejar te digo Antonia estará ahí también dando eso pero que Ylenia va a ser la referente así que muchísimas gracias a todos por asistir mucho ánimo y nosotros como ayuntamiento aquí estaremos para echarlo a las manos que os hagan falta muchas gracias El plan aprobado por el Pleno de la Diputación en noviembre de 2018 cuenta con una dotación económica de más de un millón seiscientos mil euros y el trabajo de once profesionales que ayudarán a dinamizar socialmente estas barriadas con la participación activa de la ciudadanía y de las diferentes entidades públicas y privadas presentes en el territorio El plan local de intervención en zonas desfavorecidas elaborado por los servicios sociales comunitarios de diputación ha contado con la participación de los ayuntamientos implicados el Servicio Andaluz de Empleo el Servicio Andaluz de Salud la Guardia Civil centros educativos y entidades privadas que operan en la zona como Cruz Roja y asociaciones de mujeres culturales y deportivas A través de este plan se materializa la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social que es un proceso de trabajo donde todas las administraciones con competencias se unen a organismos a entidades y a agentes sociales para construir comunidades resilientes capaces de sobreponerse a las adversidades y con ello capaces de mejorar sus condiciones de vida en la zona que han concejido que han convertido y a la zona que han cumplido